El viernes 28 vamos a tener la visita de Dozer, el campeón argentino de Red Bull. Este año salió campeón, va a representar no solamente a la nación, sino que la final internacional se hace acá en el país, así que bueno, y tenemos el agrado de tenerlo acá, en la competencia del RUAJ, la batalla, el día 28, así que felices por eso. Es entrada libre y gratuita, se festeja en el marco del día de la primavera, así que va a haber, no solamente está orientado para toda la familia, sino que también va a haber un segmento para jóvenes y adolescentes que están interesados en el freestyle, rap, así que bueno, los esperamos viernes 28, 18 horas en el Parador Turístico. Aparte hicimos clasificatorias en varias ciudades, donde la comunidad de Redentor tiene sus obras, activamos ahí un movimiento, y estuvo buenísimo, muchos clasificados, campeones, digamos, regionales, y no solo eso, sino que pudimos lograr entrar ahí a esos lugares, que es genial, los chicos mucho nivel, se ve en Galvez, por ejemplo, muchísimo nivel, las competencias muy difíciles de elegir los campeones, y bueno, es genial, digamos, y una oportunidad única para ellos, por el marco, y imaginate que de la plaza, de estar en un lugar donde nadie los conoce, pueden tener la posibilidad de venir, y quizá uno de ellos, el campeón, el que sea el campeón el viernes, va a tener una batalla de exhibición con el campeón argentino, así que de una plaza, a quizá el estrellato, se le da oportunidad para que tengan la opción de quizá grabar discos, de ser conocidos, así que estamos felices por eso.